Jesús, ¿qué hora hay que hacer? ¡Eh! ¡Vive! ¡Alabando! ¡Alabando! Él vive para siempre. Vive mi Dios. Muéstrame Señor en su camino y enséñame en tus ventas andar nuestra vez Señor en tu camino y enséñame en tus ventas andar hoy estoy cansada en este mundo y no quiero más voy a pecar porque estoy cansada de este mundo y no quiero nunca nunca me caer por favor me lo pido no me dejé salud no me dejé por favor me lo pido no me dejé salud no me dejé porque estoy cansada de este mundo y no quiero más vivir porque estoy cansada de este mundo y no quiero yo quiero para nunca pensar Yo te bendiga, mi hijo. Estamos gozando en el Señor aquí. Yo te bendiga, Bolívar. 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 ¡Suscríbete! 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 Señor Aleluya, Dios es bueno